Vamos a empezar con el reto gamer, así que estén advertidos. Ustedes ya lo están viendo ahí, ¿quién puede ser? Una pesita, mira, es director, conductor, actor, y además tiene una banda de rock. ¿Quién puede ser? Bueno, espere, aparte, él le tiene demasiada envidia, o sea, tiene que... ¿Qué más? Muchos de nosotros pueden envidiar a este actor. Y vamos a averiguar por qué. Tenemos aquí... ¡Qué tal! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, voy a traer la sillita, a ver, espérate. Voy a poner en pausa mi juego. Ya. Ahí está, muy bien. Ahí está la sillita. Ah, qué caballero, gracias. ¿Qué, para mí? No, estás loca. Ok, ya. La moral es mía. Ok. Bueno, estamos aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a estar jugando una colección de juegos antiguos de Red, que se llama Red Replay, en Evo One. Y bueno, ahora estamos con Battletop. Así que, Giovanni, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, has regresado a casa, a tu hogar. De hecho, es mi casa. Ya trabajé antes casi siete años aquí, haciendo 3G, conversando, conociendo gente, conversando, temas distintos. Buenísimo. Y ahora volvemos con una cosa nueva. Y nada, contento de estar aquí, además. Cuéntanos un poco acerca de tu inicio con los videojuegos. Yo empecé jugando Pong, el primer videojuego, ¿no? Este, llegó a mi casa cuando yo tenía cinco años, una consolita con dos perillas, en blanco y negro. La Magnavox. Con dos palitos y una bolita, ¿no? Y era espectacular, me pasaba horas jugando con mi hermano, con mis amigos del barrio. Y apareció el Atari, ¿no? El Atari, pues ya fue una revolución. Se envolvió. Y eran también dos palitos con una bolita, pero a color. Y con sonidos, más. Y el Combat, con sonidos básicos, ¿no? El Combat, Space Invaders, es un gran juego. Space Invaders es un juego que no ha caducado. Nunca. Mi hijo tiene siete años y lo juega ahora en el Xbox 360. Hay un Game Room que tiene juegos del recuerdo. Y mi hijo lo juega como si fuera un juego actual, porque es un gran juego. Pac-Man, Donkey Kong, todos esos juegos son los juegos de mi infancia. Después le di duro al Mario Bros. Ya. Y ya el Nintendo, el Super Nintendo, ya me agarró en época de estudios. Entonces ya no jugué tanto. Y ahora que estoy más grande, tengo un Xbox 360, porque me encanta esto del Game Room. Y hay un montón de juegos también nuevos que están buenos, ¿no? Aparte, como nos comentas, también tus hijos tienen su lado gamer. O sea, también juegan. Mi hijo, como todos los hijos creo de la edad de mi hijo, es un fanático de Minecraft. Es un juego que es espectacular. Porque además yo, cuando he querido jugar con él, me aburro. Porque yo le digo, ¿y qué hay que hacer? Lo que quieras, me dice. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solo tienes que existir. Y ese es un concepto que para mí no lo entiendo, ¿no? Para mí el juego es llegar a una meta, cumplir un nivel. Pero existir en un juego y hacer lo que quieras es demasiado liberal para mi pasado gamer. Y ahora jugar es una experiencia mucho más amplia que solamente golpear bolitas con palitos. Un videojuego ahora tiene director, tienen actores, tienen infinidad de cosas. Pero tú como actor, ¿te gustaría incluso actuar para un videojuego? Ah, claro. ¿Por qué no? No sé si se producen juegos aquí, pero es lo mismo que actuar en una película, ¿no? Solamente que luego tienen que capturar tus movimientos y todo, pero hay escenas que sí se actúan. Y hay tremendos actores en los juegos. Y algo que también me parece interesante porque conversaste acerca de trabajar dentro de un videojuego. Y si en algún momento tu hijo te dice este, papá, yo quiero ser un gamer profesional. Quiero participar en torneos, quiero jugar al punto de que quiero competir contra gente alrededor del mundo. Genial. Un ratito que estoy comiendo moscas. Este, ¿te refieres a que si mi hijo quisiera ser gamer? Profesional, así, dedicarle tiempo al juego, entrenar. En verdad yo creo 100% que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que es mejor. O sea, lo que eres más hábil es lo que tienes que desarrollar. Y si él es hábil con los videojuegos y eso le da una posibilidad de medio de vida, pues adelante, ¿no? Además la voy a pasar genial. No, prefiero que sea gamer a que sea, no sé, abogado. ¿Qué haría yo con él? Este, ¿no? Me invitas a un juicio, ¿no? Prefiero ir a un torneo de gamers en Australia. ¡Vamos! Claro. Genial. Porque ahorita los eSports, que son los videojuegos que son considerados deporte, o sea, están en todos lados. En Perú ya hay equipos que viven en casas especializadas donde practican todo el día, juegan todo el día y ganan premios. Es que es como un deporte, ¿no? O sea, ejercitas otro tipo de... El automovilismo es un deporte y yo veo a los tipos sentados, ¿no? Quemando calorías, pero manejando un aparato. Aquí también estás sentado quemando calorías y manejando un control. Esto no es considerado un deporte, pero está a un paso de serlo. Yo no sé por qué no. No, debería ser un deporte. Ahora mismo estoy quemando unas 100 calorías ya. En realidad es algo que también motiva mucho la búsqueda de una estrategia, ¿no? Motiva mucho al cerebro en, por ejemplo, como tú me habías mencionado hace un rato, el hecho de cumplir un objetivo. Oye, pero más allá del cerebro. Yo tengo un Kinect en el 360 y juego Fighters Uncaged. Es un juego de lucha callejera y me lesiono, o sea, sudo, me peleo con un montón de gente en la calle y tienes que levantar la pata arriba. O sea, es no solo acá. También es motriz. El Star Wars también, ¿no? Con la espada. Estás ahí y la gente te dice, estás loco, ¿no? Pero recién te das cuenta que hay una interacción física, no solo mental. ¿Y en algún momento se te ocurría quizás participar en algún torneo? Me encantaría. Me encantaría. No sé si tengo el nivel para competir. En juegos, Revival, sí, ¿no? Un Pac-Man XD es espectacular. Tengo todos los récords, ¿no? Pero si me pones a jugar, no sé, en Metal Gear, ¿no? Ahí sí me pierdo. Bueno, Giovanni, ahora sí, ha sido un gustoso tenerte. Espero que hayas disfrutado de la conversación. Y nada, ya hemos conocido, bueno, muchos conocemos a Giovanni el actor, pero ahora hemos conocido Giovanni Ciccia, el gamer. Definitivamente. Es una faceta que en realidad nos ha impresionado a muchos de nosotros, que sepas mucho de juegos y que inclusive lo tomes como algo divertido, como un método de entretenimiento e inclusive para poder hacer ejercicio. Y que sobre todo sigas jugando. Exacto. Todo el mundo debe tener una plataforma de juegos en su casa porque no solamente ahora es una plataforma de juegos, sino que es un medio. Yo, incluso, yo veo Netflix con mi Xbox, puedes hacer compras con tu Xbox, puedes escuchar música, ver videos, ver YouTube. O sea, tienes que tener una plataforma. Es lo mejor, tener una de estas en casa. Se robó mi juego totalmente. Sí, ahora. Se agarró las mejores herramientas. Y en principio elegí un personaje más grande. Así yo no juego. Le vas a pegar al hombre. El hombre de nieve. Hay que darle duro. Vamos, vamos, vamos juntos. Vamos a darle un salto ahí. Eso. Oye, tira unas bolas de, tira bolas de nieve, ese canalla. Toma, toma, toma. Es de rango, ese tipo. Me dio. Eso. Eso. Ya.